¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pinta a mi nado! ¡¿No?! ¡Muy bien! ¿Dónde está la agua? Inmediatamente me van a tirar agua arriba. ¿Así como este? No. Arriba dijo que tiene agua, ¿no? Sí, en el tacho se manjaba. Pasa, pasa, pasa. Este y dos de los hermanos. Mira, mira, mira los dedos. Mira los dedos. ¿Dónde está la agua?